Al debajo lo mato, no he batido En el top, en el top, en el top, en el top Me ha dado equipo, eh En rombo, en rombo, en rombo, en rombo, arriba Otro gully, otro gully, otro gully Batido Cracket Muertos Peñeritos Vale gente, pues estamos aquí En Warzone Y hoy os traigo una partidita con un arma Que no veo nunca, ni en la isla Ni en caldera, y estoy hablando De la groza, que solo Destaca en caldera y como Complemento de sniper, ya que tiene Buen daño, buen alcance Poco retroceso y 60 balas Y ya sabéis que el cargador Es algo muy importante en caldera Ya que los enemigos tienen 300 De vida, y ya veréis en esta partida Donde la groza me salva En más de una ocasión, y sale una partida Bastante top, y acompaño A la groza con el Swiss, obviamente Que os dejaré por aquí Como tenía las armas configuradas Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste Y... Let's go Debajo, debajo, debajo Debajo, debajo, uno Viste de blanco Uno cracker De dentro abatido Hay otro más por aquí Ewing Saca donde de revivir Abatido uno Lo remato Que ha pillado el Torres, la perra Hay otro más Ewing Ah, nos han revivido Aguanta Miki que subo No me lo puedo creer esto Vale, te lo ofrece la cueva A ver, ¿pillamos ese dinero, tú? Y dropeamos del tirón No, bueno, la caja cae en 7 segundos, seguramente Tiro UAV Pues que hay uno Contacto visual El UAV inicia el sobrevuelo ¿Qué haces? ¿Donde ha ido? ¿Hacia tú? ¿Su caja? ¿Vivi? Ahí hay uno Open Una bala Una bala Una bala literal ¿Has tirado? Ah, bala ¿Viene el Heli? ¿El helicóptero? Es el compi ¿O no? Muy lejos Me puedo escuchar tiros por aquí cerca Pero es que no me agradezco Avisad si veis trofee No hay trofee Hay una caja aquí Por un lado Otro No, una bala Debajo lo mato No he batido En el top En el top En el top Me ha dado equipo En un pivo En rombo En rombo En rombo Otro Guli Otro Guli ¿Otro Guli? Atenido El pie a la espalda ¿Y el Guli? ¿Hacia azul? ¿Hacia el telaporta? Izquierda, izquierda Aquí al lado mío ya ¿Por aquí? Una bala Win, una bala aquí Una bala literal este Atenido Qué mierda ¿Yo muero? Está reviviendo Tienes que cubrir hacia allí Son españoles Está por la derecha Ahora en mi colo yo creo que puedes Rotearte Intenta pillar info ¿Tiene un UAV? ¿Lo tiro? ¿Me cago en? Cracket Peñoritos Pero eran dos equipos, ¿no? Sí, sí, sí En verde están a nuestra altura Hay gente aquí delante Gente abajo y gente delante Un contrato tocho, ¿no? ¿Están aquí ya en el puente, gente? ¿Puente? Sí, sí, está en el UAV Y otro de izquierda también, dos De la izquierda Una soma Uno blanco Bracket Abatido ¿El de azul qué hace? El de la izquierda abatido Está solo azul, ¿verdad? Habría que recorzar esto, ¿eh, gente? Yo voy a intentar matar a este Para daros info Eh, joder No me lo puedo creer Van a revivir cargo a la parte izquierda Estoy bien, estoy bien Estoy bien Voy a dar res, ¿eh, güey? Ah, yo estoy muerto Entonces, creo Hostia, que se me mató yo también ¿Por qué no se abre el paraca aquí, tú? ¿Saldada? ¿Qué coño están? Nos han tirado Vamos a matar a este, mi colo Ahí va Batido uno Bueno, toma la info, Will Voy pa' abajo Ha justo saltado, tío Hay un par, ¿eh? Vamos a matar a este Haga algo, tú Responde Batido este Mátalos de abajo No le veo, tío Están arriba, ¿eh? ¿Blanco? Me va a tirar Puxa, 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 puxa Está conmigo, ¿eh, el men? Buah, tío ¿Uno ha reventado? ¿Ha pillado uno? Bueno Lo que tenemos atrás es una locura, ¿eh? Y el compi se está pirando, tú El compi le pillo yo con los lobos Vale, vamos Lo pillas tú o algo Batido De autorreds, ¿eh? Vale ¿Estos qué van a hacer? Van aquí Están volando ¿Pillan el tejado? ¿Están en el tejado, dónde? Abajo, en segunda ¿Muerzos? ¡Humillados, ¿no? ¡Humillados, no! Yo tengo nuevo AV Tira tú lo AV, Galgo Y pírate el aéreo, si quieres Vale, perfecto Tira lo AV Voy a pillar la mierda esta ¿Un equipo en el open? ¿Por mi site? Hay un equipo aquí, Galgo, ¿eh? No, no, yo iría por estos, ¿eh? Yo iría por verde Vamos Son tres y son el bounty ¿Puedo pillar el globete? ¿O estarán en el top estos? Creo que por poder puedes, ¿eh? Voy contigo, Galgo Hay dos abajo, ¿eh? Están los tres abajo Vale, vamos por aquí, Niccolo Por azul Estoy azul ¿Me meto por el lado, Galgo? Tira el UAV ¿Entre yo? Abajo, abajo Segunda Uno por fuera, ya Abajo Collado, este Uno por atrás Vale, dos pa' uno Vale, es un red Otra parte, otra parte Cierra las puertas, Galgo, si puedes Vale, cierra Sigue subiendo, sigue subiendo De tal manera ¿Dónde que coño están, tío? Han maqueado, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, voy para adelante Oye, tiene que entrar mucha gente a zona, ¿eh? Están como en la tienda portátil Tienda portátil No jodas Escucho, tú, creí que estaba en verde ¿Has querido espiar al Heide Verde? Tranquilamente, ¿o qué? Eh, yo voy a intent... ¿Dentro, dentro? ¿Dentro? ¿Te he visto, no? Voy para allí, ¿eh? Son tres, mínimo Bueno, uno tumbado entrando derecha Galgo, ten cuidado Muy campero, uno lo pillas tú, bueno No, no, yo voy a... A otro lado, ¿eh? Que aquí hay una caja, creo, para asomar Vale, vale Como sea, uno win Marcao ¿Has quedado? Un muy campero dentro Mirote Me lo tomo con patatas ¿Está aquí el otro? ¡Mucho! ¡Venga! ¡Uy, tío! Tienda portátil, chavales Tiro, wow, del tío Sí, yo voy a pillarme otro, wow Que... ¡Ah, ha quedado un tío muy close, muy close! Dirección 58 ¿Vivo, wow, entonces? ¿Lo tiro yo? Lo tiras tú, ¿vale? Tiro ¿Tiro? ¿Detrás? ¿De acuerdo a este man yo? ¡Roto! ¡Para! Bueno, nosotros ahí al lado A ver, este equipo ¡Joder! ¿Qué se me mata, tú? Gente por verde Se ha reseado de momento ¡Hijo de puta! ¿Está ahí delante? ¿Tiene la tienda, tú? ¿Quieres revivir? ¿Se tira retimo? ¿Me disparan a mí? Sí, está ahí en verde ¡Joder! ¡Hostia, perra, cimo, bro! ¡Tengo una bala! ¿Y te da la marca, porfa? ¿Esté muerto yo? ¡Aguanta! ¿De dónde? ¿Hago algo? Aquí, al lado mío ¿Se la ha quedado? Puxale, ¿eh? ¿Vale? ¿Dónde ha ido? ¡No lo veo! ¡Eso arbusto campeando la perra, tío! ¿Cómo subo a V? ¡Eso es tu! No lo escuchaba, tío Ya lo escuchaba, pero no sabía que me gustaba Voy a pegar caja de muni, ¿eh? Para esos estimulantes Vale, voy a pegarme... Autoray ya, ¿eh? ¿Qué? ¿Quiero autoray ya? ¿Quiero caja de placas? Y dame el dinero, que me pido todo autoray yo Tiro Tiro el tux ¿La de muni la tiramos? Sí, ¿Has pillado placas ya? Tiro y todo el tiro Ah, vale, vale Sí, ahora vosotros sí, ya está Hemos pillado comprar a U.A.V Sí, yo tengo uno Vale, tenemos un equipo de... Por la derecha, ¿eh? Vale, lo tiro para cruzar Hay que cerrar, ¿eh? A esto lo descalamos, ¿eh? No con los del top, ¿eh? Estoy con el de intermedia, yo ¿Has tirado el de ese? Bueno, probando Todo en el fondo, yo, un poco Hay uno aquí Vamos a puchar a este Niccolo Vamos Quedad del fondo ¿Solo algo? Gato Hola, buena Vale, te lo vas a pedir aquí arriba, ¿no? ¿Queremos? Hay que pillar el top ya, ¿no? Sí Habría que intentarlo, sí Hay que pillar por aquí, ¿no? Es que no sé por dónde es El mercado se lo sabe, ¿no? Ah, por aquí, por aquí Me queda un ascensor, ¿eh? Un portátil derecha, ¿eh? Ah, vale, vale Por aquí se puede subir Había uno en el top ya, en el otro side Justo en el otro side Sube, sube, me colo Sube, si a él lo matamos, si a él lo matamos Cracket Esta es una bala ¿Quién me dispara? Me ha disparado otro a mí ¿Me curo? Vale, tengo la torreta esa gigante En el campanario ¿Se ha pirado un miccolo de ahí? Vale, subo aquí yo Sí, se ha pirado, creo Me disparan a mí desde el campanario Me están calentando a mí desde el campanario No me ha visto ¿No crees que es campanario? Tira aéreo, tira aéreo ¿Otro ha abatido? Le he meto aéreo, le he meto aéreo Se tiene que mover el otro Tú y yo pushea No, no, yo, yo he metido a otro ¿Ha batido a otro? Nos queda uno, ¿eh? No nos ha dado equipo Espera que estamos de puta madre aquí, ¿eh? Yo aguanto en esta zona un poco Vale, saltan de aquí del campanario Hay que quedarse donde estamos, ¿eh? Estamos de puta madre No, no, sí, estamos muy bien ¿Roto? El Snoop Dogg ese roto ¿Ha batido el de la derecha? ¿Aquí? Márcame justo Tiro al área Verde Y el Snoop Dogg aquí ¿Ha batido el Snoop Dogg? No, no, ha batido el otro Te ha matado el tuyo, Win ¿Sí? Ah, te he dado el kill a ti Te ha arribado el cabronazo Pues en verde tendrá autorrest A ver, ¿eh? Ah, no, no, tiene autorrest Remando Ah, ¿te has pusheado? Está por un kill, tú, lo que hace Nada, me he hecho en mi colo, tío ¿Dónde me lo va a llevar ya, tú? Eh, no Ya está, no hay nadie más aquí Sí, gente, gente derecha Tres solos, gente, gente Tres solos, tres solos Tres solos Pues ahí hay dos solos Sí, pero tenemos uno con nosotros Seguro que son los compis De los que hemos matado con el ario, ¿eh? O sea, cien por cien Tres solos con esta puerta, ¿eh? Sí, sí ¿Quieres limpiar eso? No, espérate Yo creo que podemos traer un poquito más ahora Un ¿Detrás, Galgo? ¿Detrás? ¿He visto? ¿Aquí arriba? Es el tercero que queda Vale, dos solos ¿Dónde, Miki? En mi colo, por ahí Delante de mí, justo en la casa De delante de mí Tengo uno muy pegado yo también ¿Le pusiamos a ese? Vamos a pusiar ese Vamos a pusiar ese Vamos a pusiar ese Vamos a pusiar ese Ven aquí, ven aquí Ven aquí, algo ¿Tiene una bala? Ha abatido No, no, nos queda uno Nos queda uno Ese es Cuidado, cuidado, cuidado Vale, me curo Buenas Buenas Buenas, chavales Buenas, tú GG, una partidita Buena, buena, buena